Música Hola cocineros, vamos a preparar una tarta de crema de cacao con avellanas son dos ingredientes muy sencillos, ahora los veremos y no necesitamos horno ni nada de nada simplemente ir poniéndole la crema de cacao pero queda realmente espectacular fácil, rápida y con un resultado garantizado vas a triunfar vamos a verlo paso a paso como ya hemos dicho para esta tarta solamente necesitamos dos ingredientes unas obleas de tipo barquillo de las que venden en cualquier panadería o pastelería o grandes superficies y crema de cacao con avellanas de la que venden también en cualquier superficie de la marca que vosotros prefiráis lo que sí que os aconsejo es que esté a temperatura ambiente no la tengáis del frigorífico porque si no para extenderla después va a ser bastante más complicado vamos a ver cómo prepararlo bueno, lo de esta tarta es realmente sencillo únicamente si tenemos en cuenta una serie de detalles el primero empezar con una superficie en la cual puedan ir apoyando bien las obleas para que no se partan el segundo poner una cantidad no demasiado grande de crema de chocolate con avellanas de crema de cacao que la crema de cacao esté a una temperatura adecuada como para que se pueda extender bien si la guardáis en la nevera pues lo que tendréis que hacer es sacarla un rato antes para que coja una temperatura y veis que se pueda extender la tercera es ir extendiéndola por toda la superficie de la oblea procurando no hacer demasiada presión porque son muy muy frágiles estas obleas y no queremos romperla luego conforme vaya cogiendo altura ya será un poquito más consistente pero por el momento con mucho cuidado y la capa que le pongamos de crema de cacao es finita no hay que ponerle una capa demasiado gruesa va a tener suficiente sabor cuando le vayamos metiendo las distintas capas de oblea y crema y por último hay una cosa importante también y es que hay que estar dispuestos a mancharse un poquito de chocolate que no os de miedo y aunque se parta un poquito por aquí veis no pasa absolutamente nada una vez que tenemos la primera capa ya puesta procedemos a poner otra oblea encima la asentamos un poquito y volvemos a repetir la jugada y así hasta que tengamos la altura que queramos podemos poner el número de capas que queramos en este caso llevo 10 y yo creo que es un grosor ya suficiente fijaros desde luego podemos ir poniéndole eso va ahí al gusto de cada uno yo creo que este es un grosor bastante adecuado con la última oblea tenemos que tener cuidado de que no esté rota porque va a ser la última y va a ser un poco la que más se vea las del medio si alguna ha salido un poco rota del paquete no pasa nada la podemos utilizar sin ningún problema pero esta vamos a procurar que sea completa y sin ninguna grieta y en esta y en esta sí que le vamos a poner un poco más de crema que en las anteriores vamos a replegar ya bien os lo he dicho alguna vez pero esto de las lenguas de silicona la verdad es que es una gozada para aprovechar bien este tipo de cosas y con esto ya la tenemos lista ahora simplemente dejar que repose un poquito y después ya a servir troceándola si queréis en el borde también le podríais dar una capa de crema de cacao para dejarla completamente cubierta la verdad es que como efecto visual sí que queda bonito pero yo la verdad es que creo que no merece la pena lleva suficiente crema de cacao como para ponerle también en el borde que aprovechemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.